Y un equipo de JN Noticias entrevistó a dos jóvenes de la selección peruana de BMX que participarán en los torneos panamericanos y sudamericanos en Bolivia. Con vistosas piruetas y acrobacias, estos ciclistas integrantes del Team Perú participarán en los campeonatos sudamericanos y panamericanos 2012 en Bolivia. Esa es mi primera internacional que voy a ir. Me siento muy entusiasmado que voy a ir a otro país. ¿Qué te falta por superar? Saltar y hacer un buen manual. Después de dos horas diarias de ensayo y mucho sacrificio, estos haces del ciclismo han elevado su nivel. Sin embargo, el piloto de autos Ernesto Jojamović, delegado del equipo, aseguró que aún les falta un adecuado circuito, un buen partidor, entre otras cosas. El viernes 28 de abril se realizará el campeonato sudamericano y el sábado 29 el panamericano. Es por eso que el grupo emprenderá el viaje el martes próximo a primera hora. La competencia se realizará en Santa Cruz, en el hermano país de Bolivia. Los chicos van al panamericano, se están preparando desde hace ya un tiempo, esto se planeó ahora unos seis meses. Ya entonces hemos hecho en verano competencias semanales. O sea, han habido en toda la época de verano y diciembre 17 competencias. Todas las semanas habían competencias para que en base a esto los chicos vayan mejorando y estén en un entrenamiento continuo. Finalmente, Jojamović agradeció en nombre del equipo a los patrocinadores y en especial al Instituto Peruano del Deporte por su apoyo.